¡Oh, aquí pensando! ¡Qué tarde tan bonita! ¡Como para hacer poesía! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Soy yo, Roxila! ¡Y estamos para hacer poemas! Y yo también llegué acá. ¡Quité! Bueno, Roxila va a ser espectador y yo voy a ayudar al profe. Vamos a trabajar una rima. La rima abrazada con gato unicornio musical sobre la roja colina corre, brilla su cuerno de cobre, animal, ah no, tus cascos tan duros como metal. Fíjense que rima la... ¡Ah, pero qué vaina con esto! Esto siempre se corta. Bueno, aquí tenemos cuatro versos. Fíjense que se rima la primera con la cuarta y la segunda con la tercera. La primera rima, o sea, la última vocal acentuada del primer verso es la A. Ahí tenemos una rima consonante si la relacionamos con la palabra metal. Y entre el segundo y el tercer verso vamos a tener una rima asonante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el acento está en la O, fíjense que las consonantes cambian, especialmente la B. ¿Cómo hago para colocar el esquema de rimas? O sea, si las A son mayúsculas o minúsculas, pues hago el conteo de sílabas. Cada verso debe superar las ocho sílabas. Y veamos que así es. Y como andamos muy poéticos, les dejamos este video de estos dos gatillos dándose cariño. Aunque de buenas a primeras, uno va a recibir un tortazo. En cualquier caso, no se olviden, suscríbanse y comenten los videos. Ya los gatillos se han peleado y uno de ellos está a punto de darle otro tortazo. Veamos a ver qué pasa. Pobre gatilla. Listo, ya estuvo. Ya tuvimos la rima abrazada, o sea, da la impresión de que están abrazados. Ahora vamos a ver la rima parejada o gemela, con lo que podemos considerar un sexteto. Fíjense que tenemos que el primer verso rima con el segundo, porque la última vocal acentuada del primero es exactamente que la última vocal acentuada del segundo. Tercer verso rima con el cuarto, y quinto con el sexto. Como cada verso supera las ocho sílabas, entonces el esquema de rimas va a ser con mayúscula. Vamos a ver que todas las rimas son consonantes, o sea, prácticamente rimas perfectas. Solecito con quemadito, mío con lío, y sastre con desastre. ¿Cómo la ven? Pues, no es cosa del otro mundo, es realmente sencillo. Muy bien, acabamos de ver lo que es la rima abrazada y la rima parejada o gemela. Ahora vamos a ver la rima alterna, con este cuarteto y un poema llamado Prefijos. En esta rima alterna debe rimar el primer verso con el tercero, y el segundo con el cuarto. Es bastante diferente al esquema tipo ABA. Vamos a tener que mi segundo nombre es puntual, como rima con el tercero. Entonces A con A, y segundo con cuarto, B con B. Listo. Ahora pues, vamos a encontrar, bueno, vamos a hacer conteo silábico. Fíjense que aquí, si de pronto hay una sinalefa como mi nombre es, esa cuenta como una sola sílaba. Recuerden, debe superar cada verso, las ocho sílabas, para que pueda ser considerado arte mayor, y por tanto el conteo, el esquema de rima, debe ser con las letras del abecedario, en mayúscula. Nos vamos a dar cuenta que el tipo de rima es rima consonante, donde la última vocal acentuada de cada verso coincide, además de las consonantes. En fin, y en IN, también vamos a otorgarla como si fuera una rima consonante, a pesar de que la N y la M son consonantes diferentes, pero desde lo fonético tienen el mismo valor. Entonces son rimas consonantes, y este tipo de esquema es una rima cruzada. Bueno pues, se dejó venir la más fácil. La rima continua, tan fácil que hasta la usan los reguetoneros. En la rima continua, pues simplemente se mantiene el esquema todo el tiempo. Fíjense en que todas las palabras de cada verso, al final, rima Illa, Illa, Illa. O sea, el esquema es todo A, y todas las rimas son consonantes. Este es el tipo de rima más hiper mega sencillo de hacer. Como pueden observar, todas son rimas consonantes. En este poema que hemos llamado Los Malillos. Listo, ahí les dejamos pues esos poemas explicaditos, como Papita Paloro, con sus tipos de rimas. Esto no tiene pierde. Un saludo, hasta pronto.